Y nuevamente con ustedes, Andrés de San Diego Vamos, 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 vamos Soy un muchacho guapo para un fin fin y pum pa Que le gustan las chamagas y le gusta vacilar Me dicen que soy artista porque me gusta cantar Porque llevo bien el ritmo cuando me pongo a bailar Y cuando una melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento y con todo mi corazón Y cuando una melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento y con todo mi corazón Yo soy un muchacho guapo para un fin fin y pum pa Y cuidado con mi ritmo que a todos les va a llegar Cuando toco un instrumento no con mucho sabor Y con todo mi movimiento todo lo que siento yo Cuando una melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento y con todo mi corazón Y cuando una melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento y con todo mi corazón ¡Venga la sabrosura! ¡Muévela, muévela, muévela, muévela! ¡Ach! ¡Ach! ¡Eso! Y así mandamos saludos Para Andrés y Miguel Tapia En Ciudad Neza ¡México! ¡Muévela, muévela, muévela! ¡Muévela, muévela, muévela, muévela! ¡Muévela, muévela, 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 muévela. Y cuando la melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento y con todo mi corazón Y cuando la melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento y con todo mi corazón ¡Suscríbete al canal!